De nuevo, muy buenas noches. Vamos a hacer un repasito primero chiquitico de lo que veíamos ayer que era solo IVA. Entonces dice, se compra mercancía por 2.300.000 pesos, IVA del 19%. De acuerdo con lo que vimos ayer, ¿cómo queda ese registro? Hola, Anderson, buenas noches. Hello, de acuerdo con lo que vimos ayer, ¿cómo queda ese registro? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe, eso queda la 14.35, mercancía no fabricada por la empresa. 14.35, sí. 24.08 y 22.05. 22.05, sí señora, porque es a 30 días, ¿cierto? ¿Cuánto es el débito? 2.300.000. 2.300.000, listo. ¿Cuánto al crédito? ¿O qué sigue? No tengo idea. Profesor, sigue el IVA. El IVA. 437.000. 437.000 también al débito, porque el IVA en este caso es mayor valor pagado, o a pagar más bien. ¿Y cuánto al crédito? 2.737.000. ¿Hasta ahí estamos todos igualitos? Chicos, por favor. Sí, profe. Listo. ¿Alguna duda con ese registro? No, profe. Listo. El siguiente dice, compra mercancía para la venta por 4.100.000. ¿Cómo queda ese registro? ¿Ya lo hicieron? Profesor, también se va a la 14.35 un débito por 4.100.000. Sí, señora. La 24.08, ¿qué es el IVA? Sí. 19%. 717.000. Le dice, al débito, 4.100.000. ¿Cuánto de IVA? 779.000. Listo. ¿Y cuánto a pagar? Hello. Hay 20 personas en esta sala. Profe, 4.879.000. Sí, señora. ¿Listo? Sí, señora. Ok. Usted, ¿por qué está haciendo lo que le haga, ni no lo que yo le digo? Listo. Pagamos honorarios. ¿Cómo quedaría eso? Pero tienen IVA. O sea, le pagamos a un abogado, un ingeniero, un psicólogo, a un administrador, qué sé yo. ¿Cómo queda eso? Una, una. Listo. Entonces, cada uno en silencio. La una se llama honorarios y la dos se llama papelería. Vuelvo en dos minutos. ¿Cómo queda eso? Con IVA y forma de pago. ¿A qué código vamos a llevar los honorarios? A la 5110. A la 5110, sí, señora. Sigue siendo la 5110. ¿A qué código vamos a llevar el IVA? La 2408. Sigue siendo la 2408. Forma de pago a 30 días. La 2205. No. La 2335. La 2335. Muy bien. Alejandra o Tatiana. No estoy segura. La 2. La 2. Ah, bueno. 2335. Entonces, dice, esos honorarios fueron por un millón 890 mil. ¿Cuánto fue el IVA de esos honorarios? 359 100. 359 mil 100. ¿Y cuánto es el valor a pagar? 2 millones 249. Profe, una pregunta. Señora. ¿Honorario es la 5210? Cata, recuerda que si es de administración es la 51 y si es del área de ventas es la 52. Ah, ok. Lo que pasa es que ustedes se me están acostumbrando a decirle eso, buscar, y la primera que le encuentran esa sirve. Y no se me pueden acostumbrar a eso, no es solamente decirle buscar, sino ponerle un poquito de sentido a eso que están buscando. ¿Es de administración o es de ventas? Y eso sí, no se los dice la opción de buscar. ¿Listo, corazones? Papelería. ¿A qué código? 12 a la 51.95. 51.95. ¿Él iba de esa papelería? 58.900. ¡Oiga, por Dios! ¿A qué código? Ah, el 28.008. Forma de pago. 23.35. Y la 23.35. Ahora sí, vamos con los valores. Inicialmente, ¿cuánto es? 310.000. Al día de hoy, 310.000. Listo. ¿Cuánto de IVA? 58.900. ¿Así como lo acabo de poner? Sí, al de... 310.000 o al 368.900. Listo. Con eso estoy claro, creo que estamos claros, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a retomar un primer pedacito que fue donde quedamos ayer. Espero que hayan mirado el video que les pedí. En serio que necesito que lo hayan mirado. Listo. Todavía no estamos hablando de retención en la fuente. ¿Todavía qué? No estamos hablando de retención en la fuente. Listo. Pero sí vamos a hablar de un tema que se llama autorretención especial, que es algo diferente. Pero vamos primero con este ejemplo. Ese no es el que hay en ese documento de Word. Con ese reforzamos enseguida. Vamos acá. Dice entonces... Ah, bueno. Esto lo dejamos ayer empezado, pero no lo terminamos. Listo. Vamos a hacer una venta de mercancía, pero la vamos a registrar. Ayer simplemente hablamos de los IVAS, pero no hablamos de nada más, ¿cierto? Sí, señora. Ok. Vamos a hacer el registro contable de eso último que hicimos ayer. Entonces, dice... Cuando yo hablo de ventas, van a buscar ahora sí el código 4135, que se llama como comercio al por mayor y al por menor. ¿Quién maneja el código 4135? Las empresas, uno, que manejan inventario, ¿sí? Y dos, que compran y venden mercancía elaborada o semi elaborada. Me voy a explicar. ¿Un Blue Jean es un producto terminado o un producto empezado? Un producto terminado. Un producto terminado. Usted va a ir a comprar un Blue Jean. Usted no va a ir a comprar medio Blue Jean. Usted va a ir a comprar un Blue Jean completo. Pero cuando yo compro un producto como el azúcar, ¿el azúcar como azúcar es un producto terminado o semi elaborado? ¿Cómo lo consideraría? Semi elaborado. Semi elaborado. ¿Por qué? Porque usted el azúcar no la tiene hecho. Usted tiene que ir a preparar algo para darle el azúcar. Exacto. O sea, para el que fabrica azúcar, el azúcar es un producto terminado para el fabricante. Pero para uno que es el consumidor, salvo un obsesivo, una persona, digamos que con alguna enfermedad de dependencia hacia el azúcar, normalmente usted el azúcar no se la va a comer sola. Usted va a preparar un jugo, un postre, una torta, una crema, no sé, cualquier vaina, pero usted la va a mezclar con otro. A eso es a lo que yo llamo productos semi elaborados. ¿Claros hasta ahí? Sí, señora. Listo. Entonces, estas empresas, nosotros esas ventas las vamos a registrar porque nosotros vamos a ver el primer tipo de inventario. Ahorita vamos a ir profundizando en él, es inventario permanente. Pero vamos a irnos metiendo en el cuento de cómo se hace el registro contable. Entonces, vamos primero. 41.35 dice por acá que vendimos un millón de pesos. Entonces, vamos a retomar esto. Acá lo voy a dejar más bien completico que me queda más fácil la explicación. ¿Listo? Vamos a arrancar por acá. ¿Cuánto vamos a vender en la 41? Un millón de pesos. Ayer lo mencionábamos, tiene IVA, sí. ¿Cuánto da ese IVA? 190.000. ¿Cuánto nos van a quedar debiendo? A diferencia de las compras, las cuentas por cobrar siguen siendo en la 13.05. Salvo por este dato alguna duda en esta primera parte de lo que acabo de calcular en pantalla. Mírenlo y me dicen. ¿Todas o ninguna? Por favor. Profesor, ahí en la 24.08 ya tiene el IVA. La 24.08 es coger un millón de pesos y multiplicar lo Kelly por el 19%. ¿No me contás por cobrar? Yo le pongo esos colores si quieres. Venga. No sé por qué está como tan grande ahí, como si fuera un renglón doble, yo no sé. Mírenla acá, Kelly. La venta, no la hemos registrado, apenas estamos haciendo el cálculo. La venta, el IVA de esa venta, que sí sabes de dónde sale, ¿cierto? Sí, el 19%. Y la plata que me van a quedar lloviendo. Hasta ahí, Kelly, ¿estamos bien? Hasta ahí. Yo no estoy hablando sino de este primer pedacito. Sí, sí, señora. Listo. Ahora, entonces, en las ventas vamos a tener tres pasos. Primer paso, registrar la venta. O sea, lo que tengo acá como en un tono sombrado, en un tono verde aceituna más o menos. Listo. ¿Las ventas van a ir al débito o al crédito? La venta como venta. Al débito. ¿Al débito? Al crédito, profe. Al crédito. Recordemos que la 41, ¿dónde aumenta? En el crédito. En el crédito. En el crédito. Ojo con eso. Ya se les olvidó, pues. Pilas, chicos. Concentrados. Listo. El IVA es mayor valor. También va el crédito. Y la cuenta de clientes, que ya la habíamos utilizado antes, la 1305, que es una cuenta por cobrar clientes, va a ir al débito. ¿Qué dudas tienen con esta primera parte del registro, chicos? Recuerden que todavía no estamos viendo retención en la fuente. Mónica me dice que sin dudas. Chicos, los demás. No, pero no entiendo. Profe, por eso, ¿tiene aumenta la 24,08 o al...? O sea, es que no entiendo por qué el IVA va al crédito. Kelly, porque el IVA aumenta o con la compra o con la venta. Recuerda lo que veíamos ayer. No sé si tengo todavía ese borradorcito aquí arriba. Chuchuchu, por aquí. Sí. Míralo acá, Kelly. Mírame este cuadrito de ayer. ¿Qué decíamos? Que cuando comprábamos el IVA, ¿dónde iba? ¿Qué ley? Al débito. Al débito. Al débito. ¿Y qué cuando vendíamos? Ah, el crédito. Al crédito. Entonces, mira que aquí teníamos ayer una compra y esa compra era el costo de la compra más el IVA, lo que íbamos a pagar. ¿Sí o no? Sí. Ahora, aquí apenas vamos a registrar la venta, pero en la venta que tengo, la venta, el IVA y lo que vamos a pagar. Entonces, si yo estoy comprando el IVA va a ir al... Débito. Y si estoy vendiendo va a ir al... Crédito. O sea, cuando yo vendo, hay débito. Sí, señora, mírame, Kelly, mírame acá. Voy a mostrar algo de ayer. ¿Qué hacíamos ayer? Una 14 y un débito por 800 mil pesos, ¿sí o no? Sí. Listo. Mira, el IVA de esta compra, ¿dónde está? En el débito. Al ladito, debajo, porque va a ser mayor valor a pagar en esa compra. ¿Listo, Kelly? Sí, señora. Ahora, me vengo para el registro de hoy. La primera parte. ¿Dónde está la venta? En el crédito. ¿Y entonces su IVA? También. También. ¿Y quién aumenta por cobrar? El débito. ¿Y se llama? Clientes. ¿Listo? Entonces, si estoy comprando, ¿aumenta en dónde? ¿El IVA va en qué lado? Kelly. En el crédito. Ojo, Kelly, escúchame, por favor. En el débito, perdón. Si estoy comprando, ¿en qué lado va el IVA? En el débito. ¿Y si estoy vendiendo? En el crédito. Ok, linda. Listo. Ese es el primer pedacito. Profe, yo le hago una pregunta. Dime, Alejandra. Cuando uno dice que, listo, compra y se va al débito, es porque se IVA prácticamente. Va a ser descontable. Uno se imagina que se lo deben a uno prácticamente. ¿Cuándo tú compras? Pues, cuando yo compro la mercancía y el IVA está ahí retenido. O sea, yo estoy perdiendo ese IVA si no vende, supongamos. No, es que, a ver, Aleja, eso es lo que no pueden pensar las empresas. Yo lo decía ayer cuando yo les explicaba esto. Si usted compra, compró y no vendió, ¿usted para qué compra mercancía? Contésteme. Sí, profe, o sea, pero lo que yo digo es como que yo entiendo la palabra débito en ese caso, es que es algo que es un IVA que está ahí, no, no tiene nada. No hagas esa traducción de esa palabra débito con deber, que son dos cosas muy distintas. No, no, muy bien, profe, porque a mí hace mucho tiempo sí me lo explicaron como de esa manera, pues. Pero no, no cojas la palabra débito con deber. Sí, pero yo estoy equivocada. No, 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 no me revuelvas eso. Listo. Sí, no me revuelvas eso. Simplemente el débito aumenta en el lado débito o aumenta en el debe haber, en el lado haber. Pero ya esa terminología hace rato, por lo menos que en Colombia no se usa. ¿Listo? Entonces, si es una compra, el IVA va al débito y si es una venta, el IVA va a ir al crédito. Eso es lo primero que tienen que tener claro, chicos. ¿Listo? Volvemos aquí. Tenemos eso, ¿qué estamos haciendo en este registro? Una venta. Una venta. Como esta venta tiene IVA, ¿en qué lado va a ir el IVA, Kelly y Alejandra? En el lado crédito cuando se vende. En el lado crédito porque eso aumenta. ¿Y la cuenta por cobrar va a ir al débito? Ese es el primer pedacito. Listo, entonces. En una venta, ¿cuántas partes voy a tener? Tres. La primera, que es esta, que es la venta. Listo. Listo. Me voy con la segunda, que se llama costo. ¿Cuánto decíamos el día de ayer que había costado esta mercancía? Un millón de pesos. ¿Cuánto decíamos ayer que había costado esta mercancía? 800 mil. 800 y se vendía un millón. 800 mil. Costó 800 mil. ¿Cuánto te costaron a ti los blue jeans? Antes de IVA, ¿cuánto te costaron los blue jeans, Alejandra? Pues... 800 mil. 800 mil. ¿En cuánto los van a vender antes de IVA? En millón 190. ¿En cuánto los van a vender antes de IVA? En un millón. En un millón. En un millón. Antes de IVA. Antes de IVA. ¿Listo? Ahora, en este sistema de inventarios, tenemos que registrar el costo. ¿Qué quiere decir inventario permanente? Ustedes van a un almacén cualquiera, perdón, o a una tienda cualquiera. Y ustedes dicen, vea, yo quiero un blue jean, ese blue jean en talla 6 y en tal color. Pero el que hay exhibido es talla 8 en otro color. ¿Qué hace la niña si manejan inventario permanente o el asesor comercial? ¿Buscan en el registro, no? Van a la computadora, porque ni siquiera se van a esculcar. A veces van a esa la calculadora y miran y le dicen a uno, sí, en un momentico voy a la bodega a buscarlo. Pero ellos generalmente no se van a esculcar la bodega. Van y revisan la computadora. En la computadora, ¿qué va? Están revisando. Están revisando el sistema de cardes que lo tienen digitalizado. Y le dicen a uno, sí, un momentico, yo voy y busco su blue jean. ¿Sí me doy a entender? Sí, profesor. Eso es inventario permanente. Ahora, cuando yo voy a un local y pregunto, ¿tienen tal cosa como cuando vamos a la tienda del barrio y pedimos algo? Y el señor o la señora de la tienda nos dice, dame un momentico, yo voy y miro si me queda. Eso se llama inventario periódico. Estas personas no manejan cardes. ¿O ustedes han visto alguna tienda de barrio que maneje cardes? No, señora. No, es que el tiempo. Usted solito no le da para todo eso. No es mala voluntad. Usted solito no le da para todo eso. Entonces, ¿qué pasa? En las empresas que manejan sistema de inventario permanente, permanentemente tienen que registrar el costo. Esto lo veían en el video que tenía que ver para hoy, ¿cierto? Entonces, hay un registro contable. ¿Dónde registramos la compra de la mercancía? La 14.35. ¿Y la llevamos al? Débito. Débito. Si yo estoy vendiendo esa mercancía, ¿qué va a pasar con la 14.35? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir. Va a disminuir. O sea, que se va a ir al crédito. ¿Listos? Sí, profe. Ok. ¿Cuánto nos decía acá que había costado esa mercancía? 800.000. 800.000. Entonces, venimos acá. Disminuye en 800.000. Y vamos a tener una cuenta nueva. No sé si aparece en el plan de cuentas, si no la creamos. La 613501 la vamos a identificar como esa. Las empresas la pueden manejar en otro código, pero va a ser un 6. ¿Listo? Y va a aumentar el costo. Profe, eso todavía no me queda muy claro. Déjeme que llegue al estado de resultados, que les voy a mostrar un segundo estado de resultados. Pero acá, en ese segundo estado de resultados, vamos a encontrar información sobre el costo. Este es el que nos va a dar la información del costo. ¿Listo? Aumentan los costos y disminuye el inventario. ¿Listo? Segunda parte de este registro contable. ¿Listo, chicos? ¿Copiaron? Espero. No, profesor, un momentico. Ok. No, profesor, espere. Dice aquí. Recuerden lo que veíamos ayer. Vamos a retomar lo de ayer. Kelly. Señora. Cuando yo compro, ¿dónde va el IVA? ¿Al débito o al crédito? Al crédito. Cuando yo compro, ¿dónde va el IVA, Kelly? Compro. Al débito. Al débito. Se va a tener que poner un letrero al frente de ese escritorio donde está trabajando que diga, IVA, en compras, débito. Listo. Entonces, miren acá lo que hay en pantalla. Ayer hacíamos una compra, ¿cierto? Y esa compra era el débito por 800 mil pesos. Hasta ahí vamos igual, ¿es cierto? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Y tenía un IVA que era de 152 mil pesos. Hasta ahí vamos bien. Sí, profe. Señora. Y hoy elaboramos una venta. Véala aquí. Y esa venta tiene un IVA de 190 mil. Mírelo acá. Y ayer lo decíamos, si tuviéramos que pagar en este mes el formulario de IVA, o sea, los aportes del impuesto sobre las ventas por pagar, nuestra empresa, ¿cuánto tendría que consignar? 38 mil pesos. 38 mil. 38 mil. Lo que se compró, lo que se vendió. Exacto. La diferencia de lo que yo pagué cuando compré y lo que a mí me pagaron cuando yo vendí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok, vamos ahora con otro registro por acá. Dice acá. Lo va a intentar cada uno solito y enseguida lo comparamos. Dice, se vende mercancía por 8 millones 200 mil. ¿De cuánto es la venta? 8 millones 200. 8 millones 200. Tiene IVA del 19 por ciento, o sea, que a esos 8 millones 200 le vamos a agregar un IVA del 19. 10 millones 200. Vamos bien. Sí, señora. Tiene un costo de 5 millones 800, porque aquí no tenemos la compra. Nos están diciendo, esa mercancía costó 5 millones 800 mil. Y se paga a 30 días. ¿Cómo queda ese registro? Hasta ahí, hasta donde vamos, por favor. Cada uno lo va a hacer solito. Un minutico para que cada uno lo haga solito. Eso incluye a Kelly y a Alejandra. Entonces, ¿me podría hacer un favor? ¿Me puede devolver la pantalla anterior un momentico? Que ya no me falta sino una cosita de nada. O ahorita, entonces. Listo. Profe, es que ya no me falta sino dos cositas. Ya voy, ya voy, ya voy. Se ve muy chiquitico, no sé de nada. No, es que no me da para la pantalla tan grande y hasta ya no me está abriendo. Ahorita lo copio, pero por lo menos tomarle la foto, Profe, ya para poderlo completar ahorita. Listo, Profe. Ya está ahí, creo que está ahí. Bueno. Sí. Copien, por favor. Listo. Arranque, señorita. 13.05. ¿Clientes? 13.05, clientes. Por 9.758.000. No, pero venga Kelly, hagamos una cosa. Arranquemos por la venta. Siempre arranca por el valor de la venta. Al derecho, al derecho. Ah, o sea, la 41.35. Sí, arranquemos por la venta. Exacto. ¿Cuánto vendiste? 8.200.000. 8.200.000. Perfecto. Listo. ¿Qué sigue, Linda? La 24.08 del IVA por 1.558.000. No sé, me corrigen, me corrigen. No sé, vamos a mirar. 1.558.000, sí, señora. Y clientes, 13.05 clientes por 9.758.000. Listo. Todavía no estamos viendo el tema de retención en la fuente, entonces vamos a dejar esto quieto. Hasta ahí vamos bien todos, chicos, todos. Sí, Profe. Ok. Y el inventario. Ajá. Dice que la 61.35.01 comercial por mayor por menor por 5.800.000. Ajá. Y la 14.35 mercancía no fabricada por la empresa por el mismo valor al crédito. Listo. Eso es todo. Yo que ya lo agarro. Ay, no, no sé cómo lo hice, es justo. No importa. Eso se te va a volver automático, así es que tranquila. Chicos, ¿hasta ahí vamos todos igualitos? Sí, Profe. Ok. Sí, Profe. Vamos a hacer uno último para que nos metamos en el cuento de la retención en la fuente. Listo. Hay otro que dice acá, vende mercancía por 1.350.000. La compañerita que está copiando más despacio, ya le vuelvo a poner esto más, ya le vuelvo a poner la imagen para que pueda copiar. Listo. Ella no me ha dicho nada, pero se aguanta por allá el varillazo. Cierto. Dice, se vende mercancía, ustedes tienen estático allá en sus guías, por 1.350.000 pesos, ¿cierto? Y va del 19% y tiene un costo de 950.000. ¿Cómo queda ese registro? Ahí rápidamente, por favor. ¿Para qué arranquemos con el tema de retención en la fuente? Las compañeritas que venían en el bus, ¿cómo les fue? La que me escribió que había una fila como de tres cuadras, ¿ya llegó? Yo creo que no. Sandra, ¿ya estás por ahí o nada? Te he escuchado, Tatiana. A la 41.35, 1.350.000. Espérame que no tengo esto acá. Dame un segundo. Vamos. Listo. Dame la información, Cata. Una Catalina. Tatiana. Ah, Tatiana. Qué pena. A la 41.35, quedaría 1.350.000 al crédito. Ajá. A la 24.08, quedaría 256.500 de IVA. Sí, señora. A la 3.05, nos quedaría 1.606.500. Sí, señora. Y así queda el registro por ahora. Sí. ¿Listo? Chicos, ¿alguna duda con esta primera parte? Porque todavía nos falta ver retención en la fuente y lo que me están viendo por aquí hace rato que no he mencionado que se llama autorretención especial. Profe, y ahí no le colocamos lo que nos pagan en cheque, no, aún no, después de, ¿o qué? Pero, ah, bueno, no, es que pilas que están, no es a la 3.05, ojo. Ah, esta dice nos pagan con cheque. Ah, sí, ojo. Si nos pagan con cheque, ¿dónde entra esta plata? A la 11.05. A la 11.05. Yo me confié en lo que ella me dijo y no mire el ejercicio, Paco, así que yo lo mire. ¿Listo? Si nos pagan con cheque, la plata entra con cheque. A la caja, sí. O sea, se los siguen. ¿Listo, chicos? Ok. No nos puede pasar eso de que nos descuidamos, sino que yo realmente no lo leí. ¿Para qué voy a decir mentiras? ¿Listo? Vámonos con el tema de retención en la fuente. A la 11.05. Profe, sí, ya. Listo. Entonces, ¿qué es la retención en la fuente? Resulta y sucede de que puede ser por conceptos como compras. Cuando esto dice compras, está hablando de compras y ventas al tiempo. Es decir, siempre que hay una persona comprando, ¿quién está? ¿Quién es la otra persona que está en esa negociación? La que está vendiendo. La que está vendiendo. Entonces, si dice retención en la fuente en compras, también aplica para el que está vendiendo. Claro, o sea, está ahí. Sí, profe. Bueno, vamos con esto. Sí, volvemos acá. Entonces, vamos a comprar 12 millones. ¿A qué código se lleva la compra de una mercancía? Compra. Compra. La 14.35. A la 14.35. ¿Cuánto vamos a llevar a la 14? 12 millones. 12 millones. 12 millones. Es de 150. Hasta ahorita, hace un ratito, veíamos el tema del IVA. Si tiene IVA, ¿cuánto va a ser de IVA? El 19%. Del 19%. ¿A qué código? A la 24. La 14.408. Por el 19%. Por el 19%. Entonces, 12 millones por el 19. ¿Dudas hasta ahí? 9.346.500. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? No. Pero, ¿qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente es un valor que me retienen por ley. ¿Sí? Tampoco me van a preguntar, ¿usted quiere que yo le retenga o no quiere que yo le retenga? No. Si yo trabajo con empresas, debo de cumplir una reglamentación. De acuerdo a esa reglamentación, ¿me van a hacer o no me van a hacer retención en la fuente? Y de acuerdo a algo que se llama base. ¿Qué es la base? Ay, Dios, ¿dónde estás? Aquí. Celia, apágame un segundito el micrófono. Eso ya. Acá está diciendo, compras en generales, base, 980.000. Porcentaje, 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Que si esta compra o esta venta, en este caso estamos hablando de que esto es una compra, es igual o superior a 980.000 pesos en el año 2021, la empresa a la que le estoy vendiendo está obligada a hacerme retención en la fuente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Este valor es superior a 980.000? Sí. Sí, señora. Ahora, ¿a qué código vamos a llevar eso? El código 2365. 2365. Búsquenlo por allá si no se acordaban de él, por favor. 2365, retención en la fuente. Listo. Ahora, ¿la tarifa en compras es de cuánto? 2.5. 2.5. Ahora, ¿sobre qué valor voy a calcular yo eso? Sobre la base. Antes de IVA. ¿Cuál es la base? El valor antes de IVA. Así es. Entonces dice, 12.350.000 por el 2.5%, ¿cuánto da eso? 308.750. 308.750. Ahora, ¿ese valor no me lo van a entregar a mí? ¿Cómo así? ¿Me lo están cobrando? ¿Me lo van a descontar? Sí. Esta plata, el 12 es un qué? ¿Activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costos o gastos? El 12 es un pasivo. El 12 es un pasivo. Si es un pasivo, es una deuda. ¿Listo? ¿Qué pasó? Cuando yo compro, digamos que la que me está vendiendo esta mercancía es Tatiana. ¿Listo, Tatiana? Listo, profe. Yo le estoy comprando a Tatiana esta mercancía. Tatiana me está vendiendo entonces mercancía por 12 millones de pesos. Me va a cobrar 2.300.000 de IVA. Pero, ¿qué pasa? Como Tatiana y yo somos empresa, ambas somos empresa. ¿Listo? Ambas somos responsables de IVA. Chicos, Valeria, apágame el micrófono, por favor. Ambas somos responsables de IVA. Y ambas somos responsables de un término que vamos a conocer como a partir de ahora que es responsables de renta. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hacer retención en la fuente. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, yo a Tatiana le voy a retener estos 308.000 pesos. Y no se los voy a pagar por ahora. Deme un momentico. ¿Cuánto le voy a quedar debiendo a Tatiana? ¿Cuánto va a ser mi deuda? 308.000. Mi deuda son 12 millones de pesos más 2.400.000 de IVA menos la retención en la fuente. ¿Cuánto da eso? A sortes de millones, 387.750. Listo. Verifíquenlo, por favor. 12 más 2 millones menos 308.000. 14.000. 14.000. Sí. Inicialmente, me miran acá, mi deuda con Tatiana era de 14.696.000. ¿De dónde sale esto? De la mercancía con IVA. Esta mercancía con IVA vale 14.696.000 pesos. Pero yo le voy a hacer retención en la fuente a Tatiana. Y entonces, con estos 308.000 pesos, ¿qué pasa? ¿Ustedes han escuchado hablar de algo que se llama la declaración en la renta? Sí, profe. Listo. La declaración en la renta, ¿qué significa? Que dentro de un año, Tatiana va a presentar los impuestos al Estado. Listo. ¿Recuerdan cuando veíamos el Estado de resultados? Que por allá decía, impuesto de renta. Sí, profe. Listo. Entonces, resulta y sucede que el impuesto de renta de Tatiana dentro de un año va a ser de un millón de pesos. Listo. Eso que hicimos en el Estado de resultados. Pero Tatiana le va a decir a la DIAN. Señores, DIAN. Ah, qué pena. Yo no le debo a usted un millón de pesos. ¿Por qué? Porque es que una empresa a la que yo le vendí una mercancía el año pasado me retuvo 308.000. Yo a usted lo que le debo es esa diferencia. Me voy a explicar. Con estos 308.000 pesos que se convirtieron para la empresa en un pasivo. Cada mes las empresas tienen que presentar un informe y hacer una consignación que se llama retención en la fuente. ¿Qué hacen? Estos 308.000 yo no se los consigno a Tatiana. Se los consigno a la DIAN como retenciones en la fuente. ¿Qué está haciendo el Estado? Recogiendo plata más rápido porque necesita los impuestos más rápido. Y simplemente, Tatiana, dentro de un año, cuando presente la declaración en la renta, se va a descontar todas las retenciones en la fuente que le fue haciendo las diferentes empresas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Listo. Entonces, vamos a hacer el registro contable de este primer pedacito. Listo. La deuda mide con Tatiana, ¿dónde la voy a registrar? ¿Dónde va a quedar mi deuda de registrar? En la 23.65. Mi deuda. ¿Yo qué compré? Mercancía. Estos 14 millones de pesos, ¿dónde los voy a registrar yo, chicos? En cuentas por cobrar. ¿Por cobrar o por pagar? Estoy comprando. Ah, tú estás comprando en cuentas por pagar. ¿En cuál cuenta por pagar? La 23.35. Es mercancía. La aprendimos ayer y empezando esta clase. Ignacio, ¿dónde la 23.35? La 23.35. No. En la 22.05. Miren el registro contable. 14.35 compro. Iba el 24.08. ¿Y dónde voy a registrar la compra de mercancía? En la 22.05. ¿Qué acabo de hacer en ese registro allá? Ojo, ojo. Miren la pantalla, por favor. Este registro es casi igualito al que estamos haciendo. ¿Qué le vamos a agregar? Los 12 millones. La 23.65. La 23.65 de retención. De retención. De resto es el mismo registro. Ojo con esto. Estoy aquí. La 14. La 24. ¿A dónde voy a registrar mi cuenta por pagar? En la 22.05. Gracias. Gracias a Dios. Pilas con esto. Y eso que se vieron en el video. Ahora sí lo van a ir a ver. compro mercancía. Pago IVA. Compra. IVA de la compra. Retención en la fuente y deuda. ¿Listo? ¿Ole, contéstenme. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, está bien. Ok. Fecha. Ahí dice que eso era el 3 de marzo. Registro la compra. Registro el IVA. Como es una compra, aumenta en el lado débito. ¿Cierto? Débito. Sí, señora. Como es un IVA de una compra, aumenta en el débito. La retención en la fuente, ¿qué va a ir? Restando. Por eso va a ir al crédito. Crédito. Y la deuda, que se convierte para mí, también en un pasivo que va a ir al crédito. Crédito. ¿Listo? Copiemos, por favor. Compra. 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 Iba a compra. Pretención en la fuente y deuda. Cuenta. Cuenta por. Empresas del régimen común. ¿Qué quiere decir empresas del régimen común? Empresas del régimen común. Que son empresas que ya están registradas, pero fuera de eso, todas las empresas van a ser. Responsables de IVA y agentes de retención. O sea, que todas me van a facturar IVA y todas están obligadas a hacer retención en la fuente. ¿Listo, chicos? Todo lo que hagamos a partir de ahora. Listo. Entonces, dice, se compra mercancía por 3.643.000 pesos. ¿Eso tendría IVA? Ahí dice que tiene IVA, pero ¿eso tendría IVA? No. Si eso no tiene nada que ver. Si eso tiene IVA. Ahora, ¿cumple con la base para que se le haga retención en la fuente? Sí, pero ¿por qué no lo conoce? 980, sí. Sí, porque es mayor a 980.000. Muy bien. Ahora, ¿la tarifa de retención en la fuente en el año 2021 es del? 2.5. 2.5. 2.5. Y recibe factura para pago con cheque. O sea, que como estamos comprando, vamos a pagar con cheque. ¿Cómo queda el registro de esta compra? Profe, quedan tres minutos. En silencio, cada uno me lo va a hacer en un minutico, por favor. Estos videos que hay en la sesión 9, ¿sí? Tienen que ver con la depreciación como la vamos a registrar, por lo menos inicialmente en este proceso contable. En este caso de la depreciación con IVA, vamos, de la compra de activos fijos con IVA, es que vamos a llevar como política el IVA como mayor valor del activo. ¿Claros con eso? Eso lo van a ver en este video. Igual la otra semana llegamos a repasar y a repasar y a entender más conceptos, pero necesito que traigan una mediana idea de cómo funciona para que esto rinda. Listo. Este video, este video, este video y este video tienen las tarifas de IVA y creo que esta también. Lo que son las tarifas de IVA y de retención en la fuente son viejas, porque esos videos son viejitos. Pero la explicación básica, que es la que necesito que me comprendan, está buena. La explicación está buena. Las tarifas para el año 2021 cambiaron porque son videos que yo he hecho a lo largo de los años y que me sirven, me siguen sirviendo como explicación de base. ¿Qué necesito? Que traigan una base y aquí la actualizamos. ¿Listo, chicos? Sí, profesor. Y me lo van a traer muy claro, porque aquí sí, creo que hay ventas, devoluciones en ventas, compras y devoluciones en compras, ¿cierto? Sí. Sí. Necesito que eso llegue súper claro, adicional. Profe, más. Sí, más. La otra semana, no sé si alcanzamos la otra semana o la semana que viene, yo no sé. Sí. Hay un video que ya les voy a poner visible en este momento y que he estado oculto que trata de fletes en compras y en ventas y descuentos en compras y en ventas. Y cardes. O sea, lo que viene es mucho tema. ¿Qué necesito? Que vayan y le den una miradita a eso o dos o tres o cuatro. Finalmente no podemos salir a la calle este fin de semana, o sea que tenemos mucho tiempo. Eso es maldad, pero qué pena. No, mentiras. No es con esa intención. Sí, por eso es con esa intencionalidad. ¿Sabes cuál es la intención corazón? Que yo quiero que ganen. Y contabilidad, ya Anderson lo decía, es de lenguaje. Y como algunos de ustedes trabajan en lo contable, el lenguaje me lo agarran así. Pero también tengo algunos de ustedes que no trabajan en nada que tenga que ver con contabilidad. Entonces con ustedes necesito inyectar mucho más lenguaje. Y si me traen esos conceptos que les acabo de compartir en videos, el concepto y la rutina hecha, cambiarles una base y una tarifa, eso es pan conmigo. Pero necesito que me estudien mucho este fin de semana, que tomen notas, que lleguen llenos de dudas para que la otra semana yo vaya explicando despacio y ustedes me vayan entendiendo. Ahora sí dicen, ah, ya comprendí, ah, ya sé por qué esto, ah, ya sé por qué aquello. ¿Claro es hasta ahí? Sí, profe. Listo, jóvenes. Ha sido un placer verlos esta noche, creo que quedan con suficiente tarea. Profa. Señora. ¿Puede volver el ejercicio anterior? Sí, claro. ¿Este? ¿El de 3.600.000? Sí. Listo. Gracias. Entonces todo lo que queda de tarea queda en la sesión 9 y en la sesión 10, que es mirar mucha información. Y a los que les está costando un poquitico esto, pues repasan lo visto en la noche de ayer y en la noche de hoy. Creo que con eso tienen más que suficiente con que entretenerse en esos talleres. Profe, pero a mí en bancos me dio otro valor. Ben, linda. Kelly. Sí, señora. ¿3.600.000? ¿3.600.000? Sí. A ver, ver si quién es. Más la retención. Más la 24.000. Más el día menos la retención. Menos la retención. Menos los 91. ¿Qué es la retención? ¿Qué es la retención? Profe, feliz noche y gracias. Que descanse. Igualmente. Gracias, Mónica, que estés muy bien. Kelly, verificamos la foto. Feliz noche, Jessica, que estés muy bien. Ya, pero que le haya restado la retención. Igualmente, gracias. Profe, feliz noche. Igualmente, que estés muy bien. Chao y tú. Gracias, feliz noche. Profe, gracias. Gracias, feliz noche. Gracias, igualmente.